En mi lento divagar, acrecienta mi dolor, la tristeza de estar solo. Yo quisiera reaccionar y arrancarme este querer que me mata poco a poco. Pero como he de olvidarla, me hacen falta sus caricias. Y es un fuego su recuerdo, que consume hasta mi vida. He tratado de calmar esta fiebre en otro amor, pero no, no puede ser. Todo me habla de su olvido, si ella viera cómo estoy. Desgarrado y abatido, la reclama sin cesar mi pobre corazón. Agobiado por la pena que reflejo en el mirar, he perdido hasta la fuerza para poderla llorar. Yo no sé qué debo hacer, ni qué rumbos tomaré, porque estoy desorientado. Es tan triste verse así, aplastado por la verdad, y ver todo abandonado. Yo te quise tanto y tanto, vos hundiste mi existencia. Y es tu risa despiadada, un tormento que no olvido. Y esperando sin cesar, no me quiero convencer de que no te veré más. Todo me habla de su olvido, si ella viera cómo estoy. Desgarrado y abatido, la reclama sin cesar mi pobre corazón. Yo estoy agobiado por la pena que reflejo en el mirar, he perdido hasta la fuerza para poderla llorar.